Yo escuché, y como esto es todo, seguramente hay muchas personas que no accedieron a la información que se nos dio a los primeros ministros sobre qué es lo que había pasado en Francia. Dicho esto, la Comisión decidirá, y creo que todos tenemos que estar a expensas de lo que decida la Comisión, pero recordaré, por si hay alguna duda, cuál es la política que en esta materia hace mi gobierno, que, insisto, no está para enjuiciar a otros gobiernos. Y la política que hace nuestro gobierno, en este caso, con todas las decisiones que hemos tomado en relación con la Directiva de Libre Circulación, con la integración de inmigrantes, con su reconocimiento, es una política favorecedora de la convivencia, favorecedora de la integración, y de manera muy particular, con el pueblo gitano, con el que se trabaja muy intensamente. Pero tengamos la prudencia, que es, en mi caso, sentido de la responsabilidad, de que la Comisión Europea, que es quien tiene la responsabilidad de velar por directivas europeas, que es lo que está en cuestión, si se vulneran o no directivas europeas, se pronuncie. Y, desde luego, yo estaré detrás de lo que diga la Comisión Europea. Si se actuó mal, lo criticaré. Y si no, lógicamente no lo criticaré.